Actriz del cine de oro que conquistó con su bello rostro, pero se quitó la vida a los 25 años de edad. Esta es su historia. Esta bella actriz era gran amiga de otra diva del cine de oro, la cual también decidió salir por la puerta falsa. El cine de oro encierra cientos de historias trágicas, muchas de estas lamentablemente de las muertes de sus protagonistas. Como la de una joven y bella actriz, quien a pesar de haber conquistado la pantalla grande, se quitaría la vida a los 25 años, dejando muchas preguntas a sus amigos y familiares. Su nombre, Norma Angelica Ladrón de Guevara González, destacó por su talento y belleza. Y aunque se sabe poco de su nacimiento, algunas cuentas afirman que llegó a este mundo en el año de 1937. Es recordada principalmente por su participación en la película Tlayucán de 1962. La bella actriz comenzó a trabajar en el año de 1957, como bailarina en centros nocturnos y teatros. Su carrera como actriz comenzaría unos años después con papeles menores en diversas cintas como Concurso de belleza, El boxeador y La gran caída. Siguió interpretando personajes con poca relevancia en cintas como Tintán y Las modelos, y Chucho el roto, El fistol del diablo, El padre pistolas, Mañana serán hombres, Aventuras de Chucho el roto y La captura de Chucho el roto, por mencionar algunas. Pero su gran oportunidad llegaría en el año de 1962, cuando Norma Angélica logró obtener papeles importantes. Con lo que ganó reconocimiento a su carrera, como La noche del jueves, Jóvenes y bellas, La rabia por dentro, La muerte pasa lista y Ruletero a toda marcha. Pero la más importante sería Tlayucán, la cual sería su film con mayor éxito como actriz, pues la cinta sería nominada a un premio Oscar en la mejor categoría de película internacional. Sin embargo, no resultó ganadora, pues el premio le fue otorgado a la francesa Les Dimanches de Villers. Su última película sería ¿Qué hacer con mis hijos? También lanzada en el año de 1962 en teatro. Participó en obras como La tierra es redonda y Bloom. Postumamente, en 1963, en la primera entrega de los premios Diosa de Plata, la actriz fue homenajeada recibiendo el premio a la mejor actuación femenina, por su participación en la película Tlayucán. Quienes la conocieron afirman que el ladrón de Guevara era muy tímida, razón por la que sus familiares no se dieron cuenta de su estado emocional, pues pasaba por un mal momento, lo que la llevaría a tomar la trágica y drástica decisión de abandonar este mundo. De acuerdo con declaraciones hechas por su hermano, ella se mostró alegre y contenta la noche que decidió tomar esta fatal decisión, cuando le dijo a su familia que tomaría un baño. Pasó más de media hora y la familia se mostró preocupada, por lo que llamaron a la puerta. Esta la tenía cerrada. A los 40 minutos, su madre y su hermano se alarmaron, y al no obtener respuesta, forzarían la puerta para abrirla y encontrando a la bella actriz inconsciente en la tina. Había ingerido pastillas para dormir. Fue llevada de inmediato al hospital, donde permaneció en coma hasta que falleció de un paro cardíaco, el día 30 de diciembre de 1962, cuando tenía tan solo 25 años de edad. Norma Angélica fue enterrada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Otra versión dada por la prensa de la época, afirmó que la actriz tomó 25 pastillas de Tobral, un barbitúrico provocándose una intoxicación. La noche del viernes 28 de diciembre. Fue muy amiga de Pina Pellicer, quien al igual que ella, cometería esta tragedia, ingiriendo barbitúricos en el año de 1964. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias.